Música Música Certo de mim, tem perto de mim Perto de mim, tem perto de mim Perto de mim Música Música Travo un son na sempre sabe o que hacer Minha sabe se creo no MANA Música Gusto de miel, gorsa de polcana Que nada vos gusta de febu, de baguera Que nada más dediqué vida, de mi vida Voy a siempre saber si creer y no donar Que nada vos bebes mi señor barriga inci Somos minguel, siempre saber si creer y no donar Perto de mí, bien, perto de mí Perto de mí, bien, perto de mí Perto de mí, bien, perto de mí Perto de mí Que nada vos bebes mi señor barriga inci Que nada más dediqué vida, de mi vida Voy a siempre saber si creer y no donar Perto de mí, bien, perto de mí Perto de mí, bien, perto de mí La duda de verdad, de mi vida Perto de mí, bien, perto de mí Perto de mí, bien, perto de mí ¡Ajá!